La soledad Nada de todos abandonada ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde sonrisos y suspiros? Todo acabó La soledad Que fue de mí Viviendo del recuerdo y sin vivir Olvidada de todos Atormentada ¿Dónde mi amor, mi ventura? ¿Dónde mi amor, su pintura? Ya me olvidé Yo, mujer engreída Yo, la primera de España De que me sirven los títulos Si me muestro No estoy muriendo Apenas ya soy nada La soledad Que será de mí Olvidada de todos Que me has abandonado Yo, la primera de España ¿Dónde me sirven los títulos? ¿Dónde me sirven los títulos? Si me muero Me estoy muriendo Apenas Apenas Soy recuerdo Que será de mí Que será de mí Abandonada Apenas 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 Apenas